¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el nombre Vicente Fox? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre Vicente Fox? Esta información está re chula de preciosa, vale muchísimo la pena que te pongas cómodo porque esto que vamos a compartir con ustedes está, uy papi, no, 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 chula, chula. Ve regalándome tu respectivo like en este video, comparte y comenta aquí en la cajita de los comentarios, vaya, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre Vicente Fox? Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México, yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda, venga, vamos para allá. Caballeros, señoritas reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo, les mando el saludo muy muy especial, pues vamos a darle que esto está bastante, bastante interesante, vaya, vaya que sí. Y es que el servicio de administración tributaria, como bien sabemos, tiene identificado a un deudor fiscal que le encanta evadir el ICR y el IVA. En cualquier parte del mundo se le conoce como ratas, además tiene tres empresas parasitarias, quebradas para variar, que fueron rescatadas por el FOBAPROA o IPAF, programa llevado para rescatar a través de subsidios, dinero del pueblo de México, este tipo de empresas deudoras y quebradas, pues es lo que rescataban con este recurso después de la crisis del 94. Este deudor tiene nombre y apellido Vicente Fox Quesada, sí, ese mismo que antes de las elecciones del 2018 pegaba el grito en el cielo diciendo Lopitos no paga impuestos, Lopitos no trabaja, es un vividor, exige resultados, siendo el presidente del 2000 al 2006, no hizo crecer al país y conectar a Pemex con el sector educativo y llevarlo en palanca, exige resultados pero no paga impuestos, no, no, no paga como todos los ciudadanos mexicanos, ese tipo de mandatarios y servidores públicos que estando y tomando el poder se convierten, pasan a ser servidores privados, escúchelo, merecen no, no ser investigados, merecen estar en el bote, son ellos también los que deben ser extraditados, sí, y deben de, pues como lo dicen, nadie por encima del pueblo, de acuerdo con información de presidencia, Vicente Fox, a quien corren de su tierra y de las marchas que organiza para derrocar al gobierno de AMLO, ha sido condonado en sus impuestos por Felipe Calderón, escuche bien, y Enrique Peña Nieto, sí, comprobado, confirmado que era consentido de este frianismo, para que no quede duda de que el apoyo de Fox a Peña en 2012 tuvo acuerdo en lo oscurito, sí, condonarle a él y a sus empresas ante el SAT. Otro dato totalmente desgarrador es que las tres empresas de Vicente Fox fueron subsidiadas y rescatadas por el FOBAPROA, hoy IPAP, como les decía, esto fue el atraco más grande para los ciudadanos mexicanos, en el cual Ernesto Zedillo, sí, Zedillo, envió al Congreso de la Unión esta iniciativa de convertir los pasivos del FOBAPROA a lo que hoy conocemos como ROBAPROA en públicos. Convertir la deuda privada de unos cuantos, sí, en deuda pública. Pero eso vamos añadiéndole y vamos, para que no quede duda de que Fox se llevó entre las patas la Constitución, las instituciones y la voluntad popular para así colocar a FECAL en la presidencia. Eso tuvo un costo y precio que Calderón lo condonara ante el SAT. Fox sacó los dientes, pero eso no nos sorprende, viniendo de un exmandatario plenamente incompetente y pésimo administrando una nación. Lo que hoy en día sorprende es que Fox ha sacado las uñas, sí, alrededor, eran como las 5 de la mañana, vamos a hacer esta crónica que comenzaba con esta serie de tuitazos, tas, 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 uno tras otro, sinónimo de que no pudo, tal vez, dormir de pensar del adeudo que tiene con el fisco. En el rancho, en el pueblo, las autoridades te sacan de tu casa por deber 50 centavos. No entiendo por qué las autoridades están tardando. Lo recomendable es que se deje de hacer el inocente y el perseguido, que pague sus impuestos y el tambo por evadir el fisco. Sería bueno añadir que Fox tiene cuentas pendientes por oceanografía. Los hijos briviescas. Tenían asignados de manera sospechosa jugosos contratos y tareas del Estado y tráfico del órgano de menores en el albergue Mamá Rosa. Sus presuntos nexos con algunos capos. Fox no fue investigado por Calderón. Ya supimos que hizo perdedizo el expediente del guanajuatense. Pues qué decir del sexenio de Peña Nieto. Estuvo congelada la investigación que se le remitió al entonces PGR. Ahí les va un dato curioso. Y en el dato curioso. ¿Recuerdan que a Laureano Brizuela lo entambaron por motivos de impuestos? Bueno, Laureano cuenta en una entrevista que esto fue un cuatro que le pusieron por parte del gobierno en ese entonces su manager muy famoso porque su papá era popular en el medio artístico Raúl Velasco Jr. Que según Laureano, Raúl Velasco le descontaba el 30% de sus eventos para reportarlos con Hacienda. E hizo todo lo contrario. Con la influencia de su padre, pudo hablar con el entonces subsecretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, llamado Francisco Gil Díaz. Incluido en la lista de los tecnócratas que hundieron a este país. Su jefe directo en aquel entonces era su jefazo, el anti-mexicano Pedro Aspe. Aquel que impulsó lo del movimiento de los alimentos agrícolas para abastecer nuestro México, según ellos. A parte de que lo olvidaron como nunca. Pedro Aspe sostuvo que los campesinos deberían dedicarse a ser cuidadores de la gente extranjera. Hágame el favor, trabajadores como jardineros, lavacoches, seguridad. Porque según el modo simplista de pensar de los neoliberales, la gente en Estados Unidos es cada vez más longeva y necesitan este tipo de trabajadores. Aceptar semejante bajeza significaría renunciar a nuestro modo soberano de desarrollo en el país. Regresando a Gil Díaz. Gracias al padre de Raúl Velasco Jr., pudo obtener una libertad gracias al influyentismo y la debilidad de nuestras instituciones. Lo más sospechoso de todo es que Gil Díaz escaló después a ser secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox Cezada. Hoy el hijo de Gil Díaz, lo blogueamos el otro día, está siendo investigado en Estados Unidos por el desvío de 750 millones de pesos a perjuicio de estos empresarios de oro negro. Figura, pues dentro de ellos, el del Club Américo White y de la CONCACAF que junto a Emilio Azcárraga mismo, creó y fundó Televisa que hoy va en picada, de baja y sin frenos. Andrés Manuel López Obrador tiene mucha tela de donde cortar, mucha. Que necesitarían crear nuevos reclusorios para tanta chis, sí. Con ese secretario de Hacienda que se ha piado en músico, que no pudo hacer con el jefe de la nación de aquel entonces, pues condonar sus adeudos fiscales y ayudarlo a desviar recursos petroleros cuando nuestro oro negro estaba en su fiesta y hacerse, como se dice coloquialmente, de la vista gorda con los hijos de la briviesca. Este es un indicio del expediente que ocultó Calderán que hoy le da la vuelta en las redes sociales. Sí, pues, como ven, sorpresitas da la vida, datos curiosos que de repente no nos cuadran, como hay cada vez más pruebas y pruebas y pruebas de cómo se manejaban en estos gobiernos. Pero aquí lo más importante es tu comentario. Si te gusta mi trabajo, no dejes de compartirlo con todos tus amigos a través de Facebook, Twitter, Instagram y los grupos de WhatsApp. Soy Polo Puga, desde el teatro de la comedia más grande en México. Si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.